Todos damos paso enseguida a la bienvenida a Blanca López, vicealcaldesa de Guayaquil, además cofundadora de las Juventudes de la Revolución Ciudadana y directora nacional de Jóvenes de esta agrupación. Blanca, buen día, bienvenida a Unnoticias, les saluda Javier Méndez. Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio hasta la casa, saludos a toda la audiencia y también a los estudiantes de esta maravillosa Universidad de Guayaquil. Muy bien, muchísimas gracias Blanca que esté aquí en Unnoticias. Vamos a hablar entre otros temas también de la agenda que se presenta para estos 489 años de fundación de nuestra ciudad, pero también algo coyuntural en cuanto a la política. El presidente Daniel Novoa ha asegurado hace pocos días que sí otorgará la garantía soberana que el municipio ha solicitado desde hace ya varios meses al Ministerio de Economía y Finanzas para acceder a un crédito de la CAF, del Banco de Desarrollo América Latina, y así realizar una obra que servirá para proveer agua por tubería en el noroeste del puerto principal. Pero se ha presentado un conflicto entre el gobierno y la alcaldía. ¿Qué sucede a día de hoy? Bueno, en primer lugar decirle a los ciudadanos que lo que hemos hecho como municipalidad, especialmente el alcalde, quien es quien representa la alcaldía de Guayaquil, ha sido exhortar al gobierno en múltiples ocasiones, y ya decidimos hacerlo también público después de varios meses sin recibir una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Finanzas. Y además recordarle también, no solo al gobierno nacional, sino también a la gente, de que este financiamiento con la CAF no solo va dirigido el recurso a este proyecto de agua potable al Monte Sinaí, es el más grande, el más emblemático, por supuesto, pero también contempla otro tipo de obras en infraestructura, en aceras, bordillos, otro tipo de obra pública que también es necesaria para Guayaquil. Y después de todos esos meses sin recibir una respuesta directamente del Ministerio de Finanzas y que ahora nos digan que sí van a firmar la garantía sobre Verana, bajo un contexto de supuesto relajo, cuando más lo que hemos hecho ha sido solicitarle en reiteradas ocasiones que firmen esta garantía sobre todo para que contemple un aval que necesita la CAF para poder hacerle el desembolso al municipio de Guayaquil, ejecutar la obra pública que requiere la ciudad, y sobre todo también generar un poco de empatía. Yo me quedo a veces un poco sorprendida por la falta de empatía de los funcionarios de gobierno, el no entender de que no es por complacer al gobierno local de turno, en este caso al nuestro, sino el poder empatizar con la gente que requiere el servicio de agua potable en sus sectores, que lo están esperando por más de 20, 30 años, que son familias enteras, estamos hablando de aproximadamente 280 mil ciudadanos que se beneficiarán con este servicio de agua potable y que además no le va a costar un solo centavo al gobierno. Son recursos de los guayaquileños, entonces sí creo que es necesario que el presidente no entienda de que los GATS municipales y provinciales, que solicitamos las garantías soberanas, no estamos pidiendo favores ni dádivas, sino que se cumpla con esa responsabilidad. Blanca, usted ha dicho en anteriores ocasiones que los ciudadanos ya estamos cansados del pesimismo, de la contrariedad, incluso del odio hacia una gestión en general, y a los guayaquileños realmente no les interesan las peleas o discusiones entre el presidente y el alcalde Aquiles Álvarez, lo que necesitan, lo que buscan, son soluciones para sus problemas. ¿Cuáles son esos mayores problemas y cuáles son las prioridades urgentes de esta administración? Y reitero mis palabras, a la gente no le importan las diferencias políticas que puedan tener el gobierno local, provincial y el gobierno nacional. La gente lo que quiere son las soluciones y la obra pública que llegue a sus sectores. No ha habido conflictos. Realmente lo que ha sucedido es que al inicio de la gestión, cuando había medianamente un trabajo coordinado, se pudo avanzar en ciertos temas. Pero ahora, por ejemplo, que hemos tenido este, digamos, traspié con el tema de la garantía soberana, sí hemos visto como, digamos, una postura un poco contradictoria por parte del gobierno nacional que en múltiples ocasiones menciona, por ejemplo, la necesidad de que se reactive la obra pública, de reducir la pobreza. Y cómo reducimos pobreza si no es cerrando brechas de desigualdad. Y, por ejemplo, lo hacemos a través de obras como el quinto acueducto que llevará agua potable a Montesinaí. Entonces, creo que aquí ya no es un discurso de odio, al menos no el nuestro, sino sí de asumir la responsabilidad de nuestro cargo y en este sentido, pues también exigirle al gobierno nacional que cumpla con nosotros cuando deba de hacerlo. Una de las prioridades de los guayaquileños y, por supuesto, de todo el país, Blanca, es el tema del transporte vial, ¿no?, del sistema vial de este país. Vemos el día a día de Guayaquil es dos, tres, cuatro, seis personas, incluso en moto, trisimoto, sin placa, sin matrícula, sin licencia y hasta sin zapatos porque en zapatillas conducen estas trisimoto, baches, motonetas eléctricas sin norte, sin Dios, sin ley. Ese es el día a día en las calles de Guayaquil. ¿Qué está haciendo esta administración para poder subsanar todo esto? Bueno, el transporte público en la ciudad realmente ha sido también una de las mayores, digamos, deficiencias que hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido que realizar un trabajo concentrado, sobre todo con ATM, para poder mejorar un poco más el control en las vías. Por ejemplo, con los temas de velocidad, del uso del casco, estamos haciendo también campañas preventivas en ciertos puntos de la ciudad, que no significan multas, pero sí como mensajes para que la gente concientice sobre la importancia de respetar las normativas que rigen en la ciudad y a nivel nacional. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, en mejorar el sistema de transporte público, iniciando por el sistema Metrovía. Nosotros hace poco aprobamos una reforma en Consejo Municipal para iniciar con la mejora del sistema, con la mejora de las unidades, que arranque con un incremento a la tarifa que es interno y que no afecta a los bolsillos de las familias guayaquileñas y que no estará vigente hasta que se renueve la flota a partir del mes de octubre. Ese es uno de los muchos esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la movilidad. Sabemos que existe también el tema de trisimotos, que no es en toda la ciudad, que sí está focalizado en ciertos sectores, pero que es un tema que también tenemos el compromiso de, digamos, de regularlo, de vigilarlo, controlarlo de mejor forma, también entendiendo los contextos de ciertos sectores, como Juan Montalmo o Guasmo Sur, donde la gente está acostumbrada a movilizarse en trayectos cortos en ese tipo de transporte. Entonces es necesario buscar alternativas. Pero perjudica absolutamente a todos los guayaquileños, Blanca. Usted ha dicho, ¿no? Ha nacido en el suburbio de esta ciudad, también hija de migrantes que retornaron a nuestro país, pero son cosas que no terminan de cambiar y que los guayaquileños lo vivimos, incluyendo usted seguramente, y lo sufrimos todos los días. Eso no solamente en el sur o en el suburbio, sino en toda la ciudad. Y no se ven cambios en ese sentido. ¿En el sentido de las trisimotos, por ejemplo? Las trisimotos, las motos, sin placa, sin ley, sin casco. O sea, es el día a día en Guayaquil. Bueno, nosotros hemos, como le mencionaba, hecho un despliegue en toda la ciudad con nuestros agentes de tránsito. Tenemos un convenio también con CTE, por ejemplo. Pero sí somos conscientes de que aún falta un poco más, quizás, de control en ciertos sectores. Necesitamos tal vez mejorar y fortalecer un poco más la normativa que regula los temas de trisimotos. ¿Y para cuándo? Y sabemos también que la gente, bueno, nuestro compromiso es poder realizarlo este mismo año. Hay un trabajo coordinado con la ATM para que ese control pueda ser más efectivo, más presente en todos los sectores de Guayaquil, pero también entendiendo ciertas realidades que viven muchos guayaquileños en diferentes sectores de la ciudad. Otro tema, la exalcaldesa Cintia Viteri también ha reaccionado, ¿no? A la terminación unilateral del convenio entre el actual municipio y el Instituto Tecnológico Bolivariano. Bueno, ha dicho que los estudiantes no teman reclamar y alzar su voz para discutir sus derechos. Hay muchos estudiantes perjudicados, Blanca, más allá del convenio o no. Bueno, es interesante la postura de la exalcaldesa Cintia Viteri porque creo que también es responsabilidad, en este caso, de las administraciones que suscriben ese tipo de convenios porque fue suscrito en su administración, también dar seguimiento para que haya una ejecución efectiva, eficiente, responsable de los recursos que son municipales y, por ende, de todos los guayaquileños. Nosotros, si decidimos cerrar unilateralmente el convenio, fue precisamente por incumplimiento, en este caso, del ITB. Sabemos de la afectación a los estudiantes. Yo soy estudiante, por ejemplo, también, y me preocupa muchísimo la situación de muchos de ellos que estaban a punto de culminar ese ciclo a través de la beca que otorgó el municipio. Pero también debemos de ser, como les decía, responsables. Estamos hablando de que 1.600 o 1.800 becas se entregaban, pero con un requisito previo de que los beneficiarios de la beca sean quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Pero después de realizar los análisis pertinentes en nuestra administración, vemos que quienes recibieron la beca estaban en una situación medio alta. Entonces, desde ese punto de partida, se está incumpliendo con uno de los principales requisitos, que tenía un enfoque, sobre todo, social. Entonces, sí es necesario que la gente entienda que nuestro objetivo no es perjudicar a nadie. DACE se encuentra también buscando alternativas para que no se vean perjudicados los estudiantes, pero sí enviarle un mensaje claro también al ITB. En su momento debieron de haber enviado los informes de ejecución de convenio, respetando los términos, y no lo hicieron. Los perjudicados, en todo caso, de momento siguen siendo los estudiantes, Blanca. Ojalá que tengan una pronta solución. Lamentablemente, se llevaron mal las cosas. No hubo un control desde el inicio. Sin embargo, nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que no se vean perjudicados y podamos llevar a buen puerto. Bien, en otro tema, Blanca, pues, y en medio de este mes, Juliano, 489 años de fundación, una ciudad como la nuestra, ¿no?, que más que turística, es comercial. El tema de la inseguridad, ¿cómo está trabajando también el municipio en este sentido? Bueno, nosotros, desde el inicio de la gestión, aprobamos la creación de la empresa SegureP, que está encargada de coordinar los temas de prevención y convivencia ciudadana. Tenemos un trabajo coordinado con Policía Nacional. Hemos puesto todo el contingente municipal, desde cámaras de videovigilancia, nuestra central también de SegureP. Hemos incorporado el patrullaje, las camionetas, el personal de agentes metropolitanos, nuestro cuerpo de élite. Incluso se ha capacitado a nuestros agentes de control municipal para que puedan brindar apoyo. Entonces, sí hay un trabajo articulado por parte del municipio de Guayaquil. Quisiéramos que los esfuerzos que estamos brindando dieran los resultados inmediatos que espera la ciudadanía y que esperamos todos. Sin embargo, lamentablemente, por nivel de competencias, nosotros no seamos quienes manejamos la política reactiva, sino la política de prevención. Y en ese sentido, el alcalde, como lo ha mencionado en muchos medios de comunicación, nos hemos enfocado mucho en la inversión social, en el deporte, en cultura, en recuperación de los espacios públicos, en reactivación de esos espacios públicos, pero también en reiteradas ocasiones hemos hecho un exhorto público al gobierno nacional para que pueda implementar un plan de seguridad en la ciudad y que pueda también tomar en cuenta todos los insumos que tenemos en la municipalidad. Y que se trabaje en conjunto, ¿no?, y en mancomunidad también con el gobierno central y la policía y las Fuerzas Armadas, Blanca. Bueno, yo creo que, como lo mencionábamos al principio, los temas políticos quedan a un lado, la prioridad es la seguridad de los guayaquileños y guayaquileñas, y para eso el municipio ha asumido su responsabilidad dentro de sus competencias y con el contingente y el presupuesto que disponemos en este momento. En alguna ocasión se conversaba de un plan para asumir ciertas competencias en los municipios y gobiernos provinciales del país para poder ejecutar un plan de seguridad a nivel nacional. Sin embargo, y eso sí debo de mencionarlo, el municipio de Guayaquil lleva varios meses sin recibir sus asignaciones presupuestarias por parte del gobierno central. No nos hemos quejado antes, no es una excusa, pero sí es necesario que el gobierno central pueda asumir su responsabilidad al 100% en los temas de seguridad. Bien, Blanca, 489 años de fundación, la agenda es bastante extensa. ¿Qué se espera para Guayaquil y para los guayaquileños? Bueno, es una agenda primero que nos invita a recordar la época de fundación de Guayaquil, es una fecha muy importante para nosotros, que nos recuerda también la valentía, la visión que tuvieron nuestros antepasados para que Guayaquil sea una ciudad próspera como un punto comercial estratégico para el país que hasta ahora aporta significativamente al desarrollo económico del Ecuador. Queremos que la gente recuerde por qué Guayaquil se fundó hace 489 años, que recuerde su historia, legado, memoria, pero también que disfrutemos de la diversidad de Guayaquil. Nuestra ciudad a lo largo de los años ha acogido a gente de todos lados, a nivel nacional, por fuera de la región, y justamente toda esa diversidad se encuentra en Guayaquil. Entonces, nuestra agenda juliana que hemos preparado invita a la gente a que conozca un poco más sobre la historia de la ciudad, pero también que disfrutemos un poco más de nuestros espacios públicos que nos hemos encargado en esta administración de recuperarlos. Tenemos una agenda implementada en Malecón 2000, en Parque Forestal, en Parque Samanes también, para que la gente la disfrute. Y que será durante todo este mes de julio, Blanca. Un gusto inmenso que esté aquí en Un Noticias. Muchas gracias. Siempre daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Hemos estado con Blanca López, vicealcaldesa de Guayaquil, tratando varios temas, entre ellos, por supuesto, la agenda cultural por los 489 años de fundación de la urbe porteña.